Hola, ¿qué tal? Tenía hora, ¿sí? Voy a comprobarlo. ¿Cómo dice que se llama? ¿Y a qué hora? Exactamente, un corte, ¿qué es lo que quiere? Vale. ¿Y sabe más o menos lo que quiere? ¿Sí? Vale. Bueno, yo casi que le pediría mejor que me enseñe una foto, así lo veo claramente, ¿vale? A ver. A ver, yo el corte se lo puedo hacer, pero bajo mi punto de vista profesional y que estoy en la obligación de asesorarle. No te lo recomiendo. Yo considero que no es un corte que le vaya a favorecer, más que nada por su corte de cara, ¿vale? Y su forma. Yo puedo ofrecerle otro tipo de corte que yo creo que le va a favorecer más. Que a fin de cuentas mi trabajo también es asesorar, no solo cortarte el pelo y ya está, sino si yo considero que algo le puede sentar mejor, estoy a la obligación de decírselo. En cualquier caso, si no quiero el corte, no pasa nada, le hago como usted quiera y ya está. Le enseño la foto, ¿vale? Mira, es que además lo tenía justo aquí. Vale. Es que este corte le va perfecto. Ah, vale. Bueno, mira. Podemos hacer una cosa. Si no queda conforme con el corte, yo me comprometo a devolverle dinero. Pero estoy tan seguro de que le va a gustar el corte que no me preocupa eso. Ante todo también quiero que usted esté a gusto con el corte. Y créeme que lo estará. Te lo voy a peinar. Vale. Un poquito. Con este peine que es maravilloso. Venga, a ver. Vamos a ver. Vale. Vamos a peinarte por aquí. A ver. Vale. Bueno, vamos a empezar. Que no te... Esa cantidad que tienes, que tienes mucha cantidad. Vamos a ver. Tiene mucho pelo, eh No va a ser fácil No le duele, ¿verdad? Vale, es que dice que tengo que ir más rápido No, no, no Tiene un pelo muy bonito, eh Muy bien, cuidado No, no, no Y es la primera vez que viene aquí Como conoció la peluquería No, así que Por esa persona Bueno, sí, aquí la verdad es que tenemos muchísima gente todo el día Todas las tijeras son pequeñitas, pero gotonas Y aquí la verdad es que tenemos que ir más rápido Y aquí la verdad es que tenemos que ir más rápido Yo creo que le va a quedar perfecto No va a querer otro corte Gracias por ver el video No tiene un pelo fácil, eh. Es un pelo bastante complicado, pero bueno, nos estamos haciendo con él. Estas tijeras, aquí es que la resista. Y ahora, con las dos a la vez. Ya se que no. Esto es una técnica bastante innovadora. No lo va a ver en muchos sitios. 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 Va teniendo muy buena forma No, 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 no No, no, no Está quedando muy bien, de verdad Mejor de lo que esperaba No, 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 no No, 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 no Estamos llevando yo al final No, 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 no Bueno Pues yo creo que Ya está Chao